ah y el puerquito ah te atrela, te atrela, te atrela ah que si? a traer la otra, que los voy a caer el puerquito vamos vamos vamos, se callan ustedes bien uno que me entre, uno que entre chucho, chucho vengase, vengase, vengase buenas no es tu papa, tu mama si buenas tardes niña Tere yito este que? un amigo mando a regalar estos puerquillos, pero son 30 entonces hay algo relanciado porque no lo alcanza para toda la comunidad de la garita no está bien no está bien no está bien ah ahí estamos dale y aquí 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 vengase vengase buenas 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 tardes no ahí estamos el chucho niña el perro fíjate que por aquí vos chapatín andamos entregando estos paquetillos son 35 paquetillos que donaron no alcanza para toda la comunidad pero en casella así los andamos regalando ahí ahí para que Dios los bendiga por la hora que andan haciendo vamos chapatín vaya bueno pasen y aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí ah ahí están espérate aquí ven buenas allá ven buenas fíjate que aquí andamos Luis aquí andamos repartiendo unos unos paquetillos esto no es de gobierno ni de política ni nada es de donación de un amigo donó los paquetillos allí para aunque haya uno allí para que se repartan allá que hay un poquito cada uno allí porque es para poca familia los salieron para toda la comunidad de la garita porque sabemos que la comunidad de la garita es grande ajá hay unos trijolitos arrozito allí me da cuenta temporal viene una lechita por allí lo básico viene lo básico allí oigan ahí estamos cuídense está vamos 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 dos 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 sí 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 la señores la playa está así por la forma de cómo está el el invierno los ríos pues lo que está pasando ahorita en todo en todas partes la basura la está metiendo a los ríos y la está tirando para el mar en una gran decreciente baja y por eso que la playa se mira así algo sucio pero nomás pase pase todo esto pues la playa se limpia ya la playa se asella para para que se mire limpio aquí esto vamos a ver por qué bien el lo la lo 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 es ya lo 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 vamos a meterlos ahí a casita aquí esta casita que está aquí entremos, entras, entras aquí, aquí, este lado bueno amigos vamos a seguir allá está la canda, anda déjáselo anda déjáselo vamos a seguir allá para entregar otro entras, dáselo ahí vamos a entregar otro amigo buenas 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 vamos qué ve, duro y pesado ¿sí Luis? mira ve esta es una donación que esto no es política ni nada es una donación que mandaron mandó un muchacho de Estados Unidos y pues decidimos compartirlo a 35 familias puede ver que esto no es del gobierno ni política ni alcaldes ni nada tal vez lo del gobierno y ahí lo van a dar, no sé decirle a las personas que pues lo sentimos no le podemos dar a todas las pues yo quisiera regalarles a toditos pero no se puede así que solo a uno le vamos a dar le vamos a dar ahí a vos y al otro muchacho allá de que los dueños de estas casitas ahí le puedes dar las gracias a vos ahí sí, a dárselo Luis ahí estamos, no me gracias ahorita ha caído un mejor momento porque ya ya estábamos tirando los últimos circunstancias ya de las que teníamos de la vez pasada y ahorita con esto con esto por la crisis o más por el temporal y lo que está pasando gracias a los patrocinadores allí muchas gracias y bendiciones allí también ustedes allí también ustedes allí ahí estamos siempre en contacto ahí estábamos ahí estábamos ahí estábamos hay gente que no entiende que por más que uno quiera darle a todo no podemos no se puede ajá sabiendo en las circunstancias en las que estamos todos pues porque no solo el juego sino que somos todos y hasta linchar lo quieren ya sí si no se puede compartir con todos pero la intención es la que cuenta sí que haya poco sí poco pero es con toda la voluntad de uno y del amigo así es así es linchar lo quieren marinillo sí está bien a ver cómo los va en esta misión misión tormenta marca la misión linchada por no repartir a toda la gente por no repartir a toda la gente no pero cae algo la gente porque algo se ayuda a las personas y gracias al muchacho también la gente donó eso donó eso y vieron que con esta situación que está viviendo el país ahorita cuesta 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 tenés que de verdad tenés que hacer unos para darle a toda la gente que la vida unos 600 paquetes acá de barato ajá se puede repartir allí a a a a a no tiene miedo la cámara va a poquito nombre que aquí andamos en una entrega de uno de un de un paquetillo ahí y chagui donde vive él vive allá en el semestero y chagui tiene su hogar también va sí pan aquí vive con ustedes también todos juntos aquí ahí ahí vive rosagro pero usted no está allá pagando anda por ahí se ha venido a visitar a mi mamá está serio con las llovederas va sí cuando las cabales ya está en serio a pedir una es cosa de dios así es él siempre solamente espera la voluntad de dios y nada más sí pero no no puede salir a trabajar uno va con esto así no ah pues fue un gusto ver aquí compartir unas palabras con ustedes y gracias ya al amigo que donó porque para 35 familias donó va así es la se les agradece va porque no está la situación ahorita no se puede ir a pescar y una ayuda allá no no ahí le puede agradecer ahí al muchacho no pues solo decirle que muchas gracias y que y que Dios lo bendiga y lo cuida allá donde se encuentre gracias por sus palabras señorita como se llama patricia patricia cuídese igualmente cuídese vaya ahorita donde vamos a ir ahorita este 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 seguro no vamos para allá ahorita vamos para allá ahí este el callejón de los mazariegos pavo o si ajá ahí 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 aquí termina la división aquí hay otra división ahí hay otra división ahí no entiende quien pertenece pero pero no está lleno ahí todavía no le ha llenado bien ahí tenemos charco ya está lleno por ahí vamos a ir ahorita por ahí ahorita no voy a ir a por aquí por aquí y aquí este es el callejón que va para el cementerio también no no antes 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 este sí ese era pero cuando abrieron la calle allá por aquí por aquí vive un muchacho que le dicen don como le dicen pollo no los muchachos que está allá en ah los pollos los pollitos aquí viven desde la casita de ellos va de ver aquí viven los pollitos va de don me me va me me llama masariego va ah sí cabal bueno pues ahorita le seguimos dando con todo repartiendo los los frijoles y el arroz uy